Fundado en 1980 por su actual director, Ismael Illo presenta un repertorio con su décima generación de cantantes. Un grupo que aportó a artistas de la talla de Baby Lore y Alexander Abreu, hizo sus primeras presentaciones en centros escolares, barrios, en festivales de artistas aficionados, chequeo de emulación, hasta llegar a ser una institución del arte en Cienfuegos. Hoy cuentan con un espectáculo que atrae en sus presentaciones. En esta ocasión, el proyecto Ismael Illo, en la décima generación, estamos haciendo una gira por toda la provincia, enalteciendo el natalicio 170 de nuestro héroe nacional José Martín. Hemos vinculado a todos los proyectos socioculturales de cada municipio, con participación incluida. O sea, las unidades artísticas que tienen los municipios se han sumado y han participado junto a la agrupación. Ha sido una experiencia muy bonita. Creo que esta idea fue algo que se nos ocurrió y ha dado unos frutos excepcionales. Hoy estamos aquí en Cumanayagua, felices de esta tierra que queremos tanto y que estamos tan próximos. Y pensamos que va a ser también un concierto de primera. Es Cumanayagua el último municipio de la provincia que forma parte de la gira. Con presentación en los siete territorios restantes, concluirán en Cienfuegos antes del 28 de enero, momento que se cumplen 170 años del natalicio de José Martín. Hoy culmina los municipios aledaños y ahora falta el concierto final de la gira, que va a ser el 27 en el Parque Martín, frente a la estatua de la Universidad Nacional, por la noche. Así que invitamos a todos. Aún en el grupo artistas de la séptima generación y otros que decidieron permanecer junto a Ismaelillo. Una emblemática agrupación cienfueguera que tiene 42 años y permanecen en el gusto de un público que disfruta de sus presentaciones. Guillermo Martínez López, Notisur.